El 6 y el 12 de enero, 160 españoles por cada 100.000 habitantes tenían gripe. Es la segunda semana consecutiva que se supera el límite para llamarlo epidemia, que los expertos sitúan en 100 casos por cada 100.000 habitantes. Según el informe del Instituto Carlos III, el aumento se debe a la circulación de dos virus, el AH1N1 y el AH3N2. En enero la gripe ha alcanzado el nivel de epidemia en ocho regiones. El Ministerio insiste en que las cifras están dentro de lo esperado. Es posible que estemos ante mayor incidencia, quizá porque se ha adelantado un poco la temporada y estamos teniendo números más altos, pero en sí tampoco podemos afirmar con certeza que los virus son más contagiosos, los A que los B. Es decir, se trata de una situación probablemente normal en este momento. Hasta el 12 de enero el número de casos graves ascendía a 239. Ha habido 11 fallecidos. El 90% era mayor de 44 años y tenía una enfermedad crónica. Solo la mitad se había vacunado.